El sector lechero de Jalisco confía que ocurra su recuperación con las reformas a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohibirían la comercialización de productos de origen vegetal como si fueran lácteos. El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está en espera del aval del Senado de la República, para que ninguna marca utilice incluso símbolos como una vaca para vender en realidad productos de soya, coco o almendra. El diputado federal Eduardo Rón, autor de la iniciativa, aclaró que no solo se beneficiaría a los lecheros, sino también a otros productos primarios. Pero esta reforma obviamente va a beneficiar a muchísimos productos, pues no. Un ejemplo, hay muchísimos jarabes que les ponen una lejita y confunden a la gente pensando que es miel. Hay muchos jamones que ponen de pavo, que yo no sé de dónde sacan tanto pavo, y que si vemos en letras chiquitas, algunos dicen hasta soya. Es un ejemplo, esta iniciativa va a ayudar a muchísimos productos primarios para que no sigan los industriales que no tienen ética abusando. El presidente de la Unión Ganadera de Jalisco, Adalberto Velasco, señaló que ahora se tendría que buscar un precio justo para el productor, quien recibe por litro en promedio 6 pesos con 70 centavos, cuando se vende en el mercado hasta en 22 pesos, para que el mayor porcentaje de ganancias se quede con los industriales y comercializadores. Indicó que al mismo tiempo esperan que en el Congreso de la Unión se grave con el impuesto sobre producción y servicios a la leche en polvo importada, con la cual no pueden competir en igualdad de condiciones debido a que llega a México subsidiada. Andan rogando precisamente por esto, porque ya se empezó a ver la necesidad de realmente comprar leche. Recordemos que México es deficitario en producción de leche. Y entonces, lo que no se vale, andan rogando por leche, pero no son capaces de pagarnos un precio justo. Entonces, yo creo que esto sí nos va a ayudar a hacer todavía más presión para que si realmente requieren leche, pueda en su momento pagar un precio justo al productor. La iniciativa se discutió durante un año en la Cámara de Diputados, donde los industriales trataron de frenarla. En el Senado de la República cuenta con el apoyo de Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, quien va a hacer la labor de cabildeo para que sea aprobada en la brevedad. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.